La tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la República informó que prepara una orden de detención en contra de Joaquín Guzmán López por el secuestro de El Mayo Zambada, quien presuntamente fue engañado y llevado en contra de su voluntad para ser entregado a las autoridades estadounidenses. Asimismo, detalló que fue localizado el inmueble donde el pasado 25 de julio fue levantado Ismael y donde desaparecieron sus dos escoltas. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que en dicho inmueble, ubicado en el interior de huertos del Predregal, al poniente de Culiacán, se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad de El Mayo, así como los homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó al fallecimiento de Héctor Melesio Cuenojera. En una serie de fotografías, la Fiscalía mostró parte de este inmueble y donde también aparece la camioneta, en la que presuntamente fue trasladado a la pista clandestina que finalmente lo llevó al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. Señala que en la parte exterior de dicha vivienda ya se encuentra resguardada por la agencia de investigación, mientras que continúan realizando las diligencias correspondientes. En la investigación de este caso, la Fiscalía General asegura que ha logrado establecer con toda precisión la pista de donde salió el avión que fue utilizada para el presunto secuestro de El Mayo. De igual forma, también asegura que ya se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro, y los datos serán sometidos mediante el debido proceso a las autoridades judiciales federales. Por otro lado, la tarde de este miércoles, la Fiscalía General descalificó los resultados de la carpeta de investigación sobre el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, donde ha logrado establecer con precisión que la información sobre lo que ocurrió en una gasolinera de la ciudad de Culiacán no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta en la forma en que fue planteada. Por lo que respecta a Joaquín Guzmán Nópez, la Fiscalía informa que ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro, y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito que establece el delito de traición a la patria.